¿Cómo se ha ido a la escuela secundaria? y concluyo los estudios secundarios y decido ir a estudiar a Rosario durante toda mi vida me impactó la música, escuché desde chico sonidos de guitarra y de distintas músicas de mi padre que escuchaba Radio Nacional y algunas músicas clásicas era un enamorado del tango también y obviamente que me perseguía el sonido de la cuerda y la guitarra desde siempre que los veía en etapas muy tempranas de mi vida y rescato por allá, por la primitiva televisión unos programas de Antonio Carrizo que se llamaban Guitarreadas Crush obviamente auspiciado por esa gaseosa pero era una serie, un desfile innumerable de chicos que tocaban el instrumento y posiblemente eso va dejando una impronta y una intención de encontrarme alguna vuelta en alguna ocasión con ese instrumento cosa que ocurre cuando empiezo la escuela secundaria y bueno, me apasiona el sonido de la guitarra e intento hacer algún tipo de aprendizaje que va colmando alguna expectativa no obstante, me sigue intrigando el porqué sonaba el instrumento a pesar de verlo conformado como tal uno no entendía cómo era la sonoridad de una guitarra hasta que en alguna ocasión esa primer guitarra termina siendo sometida a una apertura bastante brusca con una cuchilla porque se había rajado un poquito y yo quería observar qué había dentro y bueno, me introduje en el comprender un poquito qué era un instrumento eso era durante mi escuela secundaria seguí con estas intenciones de construcción y recalo en el taller de Aureliano Acosta que bueno, obviamente le agradezco una cantidad la bondad de Aureliano que llegué de la mano de su hijo Juan Luis y en un taller de carpintería de un verano muy caluroso empecé a quebrar algunas maderas e intentar hacer algo que produjo un instrumento llamémosle el número, el cero de la serie bueno, ahí quedó un poco la intención de esta pasión por construir instrumentos comienza mi etapa de estudios terciarios me voy de Guayahuay lo que ocurre en Rosario es ponerme en contacto con una serie de compañeros estudiantes de distintas partes de la Mesopotamia concretamente tengo que revelar que yo me fui con con alguna idea muy precaria lo que era por ahí la música del litoral y concretamente el chamamé y al convivir con correntino, chaqueño, formoseño y misionero empecé a medir y a valorar realmente con qué otro respeto se percibía o se vivenciaba esa música quizá yo tenía una idea mal formada por lo que se divulgaba en ese momento acá posiblemente eso yo lo rescato muchísimo porque empecé a conocer con profundidad que es la expresividad de ese tipo de forma musical del noroeste bueno, obviamente en Rosario mi intención es con la construcción del instrumento seguía tan así que compro un cerrucho una cosa totalmente insólita porque vivía en un lugar que no lo podía usar era un departamento de un ambiente pero mi intención, quizá lo simbólico fue la compra de ese cerrucho y bueno, concluyo mi estadía en Rosario de 11 años recalo nuevamente en Gualeguay y vuelve a renacer esta inquietud de la construcción donde comienzo nuevamente a instalar un pequeño tallercito donde intento, digamos, lograr algo con muy poca información porque no circulaba la información en aquella época de la escuela secundaria había intentado hablar con Joaquín Torrego Joaquín Torrego es uno de estos personajes que había en Gualeguay que construían el contemporáneo de Tito Vecina y del otro constructor que también estaba en Gualeguay en esa época y Joaquín Torrego alguna información muy breve me dio no obstante, sufría esa ausencia de información así que hacía mi aprendizaje por ensayo-error hasta que me contacto con Tito Vecina que obviamente tuve la generosa, digamos, oportunidad de parte de una generosa actitud de darme y brindarme información que él había logrado también por esta forma de ensayo-error de haber aprendido sin que nadie le hubiera estado informando mayormente bueno, ahí es cuando se abre un poco el panorama de la construcción y posteriormente con otros coterraños empezamos a intercambiar alguna información que ya fluía a través de catálogo o revistas y también debo mencionar y le agradezco también la generosa actitud de Néstor Casagrante que realmente iba yo con una actitud de persecución a su taller a que me diera algún tipo de ayuda en la modificación de la madera porque lo que yo contaba era, contaba con un taller muy precario muy chico, sin herramientas y por lo tanto Néstor Casagrante también debo agradecerle aquella oportunidad cómo se ha brindado transcurre década del 90 con mucha información disponible se empieza a construir ya algún instrumento con algún tipo de metodología y con conocimiento de alguna situación de la acústica del sonido y de la vibración de la madera obviamente también ocurre el fenómeno de internet donde hoy está realmente inundado digamos la información de todo tipo disponible para poder darle forma a este tipo de digamos, acrecentar el conocimiento así que brevemente eso es lo que le puedo contar en este apasionamiento que tuve siempre desde chico con la guitarra y últimamente con la construcción del instrumento ¡Gracias! 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 Bueno, como les comentaba hoy la actitud generosa de Tito Vecina posibilitó que tuviera una comprensión de la construcción del instrumento yo tenía la idea pero en realidad este buen hombre tuvo la actitud de mostrarme que la guitarra se construía sobre un molde por ahí la analogía sería como una torta se hace dentro de un molde y bueno, como acá hay una que está en un proceso de construcción acá hay un molde o solera que le llaman los guitarreros españoles esta solera o molde permite ubicar en primer lugar la tapa de la guitarra la tabla armónica poner los aros o costados de la guitarra ensamblarlo con el mango y posteriormente se cubre con el fondo de la guitarra básicamente esa sería la estructura de la guitarra un mango o mástil los aros o costados la tapa armónica y el fondo hay distintas maneras de construir hay gente que construye empezando por el fondo y agregando los costados y últimamente colocan la tapa armónica de todas maneras no cambia digamos el resultado el resultado es tener un aire atrapado en una caja esa caja de resonancia es la que va a recibir digamos el aire impulsado por la vibración de la cuerda pulsada transmite la vibración al puente de la guitarra y ese aire amplifica la sonoridad lo apasionante de esto que como no hay una receta fija y si trabaja con material tan noble como la madera que varía tanto de un pedazo del mismo tablón que nunca va a ser una cosa igual a la otra ese es un poco el motor del apasionamiento de esto hay tanta variable que uno puede jugar con la búsqueda de resultados siempre había como una especie de receta clásica en la construcción del instrumento con el pino abeto con el cédaro rojo de Canadá con el palizando de la India pero en realidad está bien estéticamente hay una selección de maderas muy interesante pero yo les puedo contar que hay guitarras construidas en este taller que tienen madera de roperos viejos tiene madera de embalaje de a veces de materiales que llegan a empresas de Gualegüey tiene guayacán que es una madera dura que hay en el Chaco Formosa, Salta, Tucumán el guayacán tiene una nobleza tal parecida a la del Ébano y los resultados son de una calidad muy semejante en realidad la búsqueda de sonido pasa por lograr encontrar ciertos espesores de aro fondo en realidad de todo cuenta que cuenta mucho la tapa armónica y el fondo los espesores que se trabajan ahí el puente también contaría y después una serie de dimensiones que más o menos hay unos estándares para respetar le cuento también que acá hay un instrumento construido prácticamente con maderas de Gualegüey esto es tilo el tilo de los árboles que hay en algunas calles de Gualegüey concretamente la calle Tucumán entre Rivadavia y Sarmiento había un ostilo esta madera pertenece ahí esto es arce de Gualegüey es la parte blanca de la guitarra del mango este ese arce o acernegundo que es el nombre por lo cual se lo venden los viveros de Gualegüey es la madera de los aro y el fondo de los violines lo que pasa es que el violín como proviene de Europa el arce es el arce europeo pero tenemos el arce en Gualegüey así que bueno, tiene anchico que es de la plaza Constitución árboles que muchas veces los empleados municipales están sacando para tirarlos directamente al basural o llevarlos para hacer leña bueno, nobleza de madera el anchico el tilo el laurel y este es un pedacito de Guayacán traído de Salta yo les decía que el Guayacán tiene una nobleza tal que es similar al Ébano hay Guayacán negro y otro tipo de Guayacán pero este es un pedacito de Guayacán negro que realmente tiene una una maravilla digamos de es una una un material muy noble para trabajarlo como yo les decía la búsqueda de resultados es infinita por lo tanto hay que hacer si bien hay receta para cumplimentar de respetar ciertos espesores creo que está la intención personal de cada uno que trabajamos en Guayacán en buscar variantes de eso también así que hemos hecho requintos, guitarrones guitarras clásicas y en esa gama de instrumentos de cuerda hay posibilidad de seguir ahondando porque es inagotable de ahí surge esa situación que uno nunca llega a construir el mejor instrumento sería como ahí hay un cartelito que dice que sería la utopía de un pensador no lo que busca un luthier uno busca hacer un instrumento que suene pero nunca está conforme y como que está buscando más y esa es un poco la fuerza que da esto no es cierto que da esto no es cierto Bueno, acá estamos con Mario y Alicia Que nos van a contar un poco de la comida que han elegido para cocinar hoy en este primer programa de Clave de Sal Así que bueno, Mario Bueno, les contamos que estamos entre todos haciendo una baña cauda Confieso que yo viví siempre en Gualeguay, me crié en Gualeguay Y cuando la conozco a Alicia, oriunda de Santa Fe Descubro en el pueblo de donde es, de origen de ella Esta comida, que a pesar de ser de los italianos, es una comida peamontesa Y mi familia italiana, por parte materna Un poquito más al sur de la Liguria No cocinaban esto cuando yo era chico Entonces hoy conozco la baña cauda Y la anécdota más impresionante es que En uno de estos pueblitos de Santa Fe, donde es muy común comerlo para día de Pascuas El día que todo el mundo se pone de acuerdo en cocinar y hay olor a ajo en el pueblo Esto a mí me impresionó muchísimo Y la baña cauda es una salsa caliente realizada con crema de leche, con ajo y anchoa Y en esa salsa caliente se van mojando trozos de verduras crudas o cocidas para comer Mojando en esa salsa, traduciéndolo a lo que más conocido en esta zona En vez de ser una fondue de chocolate o de queso En realidad es como una especie de fondue donde se va comiendo verduras crudas o cocidas También pastas, se puede mojar o servir de salsa para el raviol o los fideos Así que Alicia puede dar más precisiones al respecto No hay muchas variantes Aparentemente en la historia se hacía más con aceite de oliva Con aceite de nuez Pero después de vino, digamos en agregarle la crema de leche Que digamos le da un valor calórico altísimo Y en realidad es para el día de más frío ¿Qué más le podemos agregar a Alicia? Alicia, ¿qué no puede contarnos? No, no, que la idea era esa Al principio se hacía solamente con lechuga Y una planta que se usaba para eso que se llama cardo Que en realidad es difícil, muy difícil de conseguir Así que la idea es que el ajo esté muy, muy, muy finito Para que no, muy chiquitito, picado Para que no se sienta a la hora de juntarlo con la verdura Y a mí lo que más me gusta es con lechuga La lechuga es para mí la verdura ideal Pero se puede hacer con cualquiera Remolacha, zanahoria, todo hervido Repollo, coliflor, brócoli, lo que sea Pero la tarea más ingrata es la de picar el ajo Mario, ¿qué decías vos? ¿No podés contar de esta cuestión de que acá los descendientes italianos acá no... Vos decías que no lo conocen Claro, yo por ahí he estado rastreando los orígenes Y charlando con mi madre Y fotos de por medio de antepasados de ella Me mostró de una vuelta una fotografía de una doña Solari De Chiabari Entonces uno rastreando esa información en el mapa Y hoy con internet Se encuentra que vecino de Chiabari Que es en la zona de la Liguria Que está al sur del Piamonte El Piamonte es al norte de Italia Lindando con Suiza y con Francia Y que son varias provincias Que son zonas chiquitas Provincia de Cunio Que pertenece al Piamonte Donde hay conocidos de Gualeguay en este momento viviendo Y como decía, más al sur, la Liguria Y en esa zona vecino a Chiabari Hay pueblos que se llaman Cogorno, Solari Que son los apellidos de Gualeguay Evidentemente los parentescos míos Son con esas familias de Gualeguay Pero en mi historia familiar De haber comido con estas familias Nunca vimos esta comida Esta baña cauda La descubro en Santa Fe Y en realidad, claro, parece que la colonia De la Pampa Húmeda De Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires Había mucha gente del Piamonte Aterrizando en esas zonas como colonos Finales del siglo XIX Principios del XX Y bueno, evidentemente que es una cosa muy pintoresca Muy... Lo han tomado como un ícono gastronómico Pero en realidad Hasta fiestas Hacen fiestas de la baña cauda En Humberto Primo Que es una localidad Que está a 50 kilómetros de Rafaela Y en distintas partes de Córdoba también Pero bueno, lo pintoresco es el ajo El olor a ajo Después uno destila ajo Por la trampilación, posiblemente Y es algo llamativo El valor calórico dado por los ingredientes No así La verdurita de hoja Que sería como la excusa La excusa sería para decir Bueno, y se acompaña de un vino tinto Porque los vinos de esa zona Del Piamonte Son el Barolo Y el Barbera Que son los típicos vinos de esa zona Evidentemente que uno los fue conociendo Y a través de distintas baña cauda En distintos encuentros Uno va viendo las pequeñas modificaciones De la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Así que es muy interesante Música 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 Música